¡Hola mis niños! Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Hoy vamos a trabajar el área de religión y juntos aprenderemos a conversar con Dios. ¿Y cómo podemos conversar con Dios? ¿Será posible que Él nos escuche? Para ello vamos a observar la siguiente imagen. Vemos a tres niñitos que están con los ojitos cerrados y las manitos juntaditas. ¿Qué estarán haciendo los niños? Muy bien. Ellos están rezando, están orando. Entonces podemos decir que nosotros podemos conversar con Dios mediante la oración. La Biblia también nos relata que varios hombres conversaron con Dios. Entre ellos les presento a Noé y también a Moisés. Así como ellos lograron conversar con Dios, nosotros también lo podemos hacer. No te olvides de dar siempre las gracias por tus alimentos y también porque nos cuida y nos protege. Todos vamos a practicar la oración que Jesús nos enseñó. ¿Cuál es? Correcto. Correcto. El Padre Nuestro. Aquí les voy a dejar un videíto para poder aprendernos. Hasta la próxima.